Y lo del tema come gen es que nos sentimos muy identificados con las termitas porque somos repugnantes e insaciables. ¿No? Bueno, no lo sé. Habíamos quedado en eso. Insaciables, ¿no? Insaciables no, es cierto. Perdón. Insaciables no. ¿Y de quién fue idea de venir aquí? Ah, pues de este señor. Sí. ¿Y por qué? Porque me apunté a varios programas y el primero que me llamaron ha sido este. ¡Ja, ja, ja! ¡No es para entre! ¡No es para entre! Mira, lo que os habéis perdido.